Recuerdo que nuestro sueño era tener un hijito que se llame Sebastián. En algún punto se iba a dar. ¿Por qué ese nombre en particular? Sebastián, compramos un osito cuando éramos enamorados. Un oso de Berkeley, hermoso era el oso. Se llamaba Sebastián. Y era nuestra proyección. Y ya llega un punto donde estábamos alejados si era ahora o era nunca. Entonces me lancé. Me lancé a pedirla en Colombia con su papá, con su familia. Nos casamos. Vino Sebastián, el gran Sebastián. Mi siguiente invitado no necesita presentación. El Perú entero lo conoce. Está con nosotros el día de hoy. Cristian Yaipen. ¿Cómo estás? Esto no empieza ya te ríes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, agradecido por esta invitación. Siempre es un gusto, un honor estar contigo. De verdad, estoy... La gente no sabe, pero yo estoy siempre agradecido contigo. Recuerdo la primera vez que llegué a ser co-coach de la maestra Eva. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y me dijeron, tu camerino es este. Pero decía Cristian Rivero, decía. Hay que decirme. Y llegaste tú al rato. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hoy. Hoy. Perdón, dije. Y recién en realidad como que empezamos a hablar un poquito más, ¿no? Y yo estoy agradecido porque las pautas que tú me diste fueron muy puntuales. Y me ha servido hasta para, creo, hasta como oportunidad para entrar a la televisión. Porque lo que tú me dijiste fue muy, oye, esto es TV. Esto es, hay que vender, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Habla. Ellos te cortan. Sí, no te quedes callado. Eso que es lo otro. Y creo que me comporté en la televisión de acuerdo a los consejos que tú me diste. Claro, con toda la experiencia que llevas y todos los años. Pero a veces te vacilaban, ¿no? Te vacilaban mucho. No, a veces. Siempre hubo mal. Me molestado bastante. La maestra Eva creo que era la que ponía ahí el pito del árbitro, ¿no? Tú sabes que para nosotros, para el equipo en general, fue una apuesta. Porque decíamos, oye, traer entrenadores extranjeros. Sí, pero necesitamos entrenadores locales también. Y renovando. Eva venía ya un buen tiempo con nosotros. Ya estaba Daniel. Hay que renovar. Y de repente sale de la maestra. Quiero que mi co-coach sea Christian Jaipen. Que fue, digamos, el primer acercamiento. Y luego, cuando se abre la voz Kids. La voz Kids. Decíamos, oye, entrenador, entrenador, entrenador. Y el equipo de Rayo dice, Christian. Y después Sebas me cuenta. Fulano, fulano. Y Christian Jaipen. ¿Verdad? O sea, ¿cómo no lo habíamos mapeado? ¿Cómo no lo habíamos registrado? Y vamos con Christian. Me parece que tiene el perfil, el conocimiento, la voz, la trayectoria. Y fue una grata sorpresa. Ha sido un gran entrenador de la voz. Y no te lo digo porque seas acá y porque seas mi amigo. Han pasado muchos entrenadores. Todos buenos, la verdad. Pero hay sensibilidades distintas. Y creo que tú has sido un gran entrenador de la voz. Gracias. Digamos, a la corta edad que tienes en comparación a otros. Daniel y tú creo que han sido los más chivolos. Sí, sí. De ser entrenadores. Y para mí, en realidad, fue muy... Yo diría que cambió mi vida. ¿Por qué? Mira, porque era el cantante de Grupo 5, nos iba bien en las ciudades, nos iba muy bien para que el cariño de la gente y... Pero a mí me pasaba que llegaba a un aeropuerto y una o dos fotos, ¿no? Pero después de haber estado en La Voz, en La Voz Kids, en La Voz Perú, en La Voz Generaciones... ¿En serio? Era... Yo era un problema, como me dijo una vez un señor que trabajaba en el aeropuerto, me dijo... ¿Tú eres un problema? Sí, literal, me dijo. Tu casa revolución... Había un día, me topé con una promoción de alumnos de un colegio. Te estoy hablando, una promoción, estábamos a más de 60. Claro, es una promoción de colegio. Mínimo 60, pueden ir hasta 80, 100. No sé, o sea... De verdad, o sea, yo gritaría así si veo a Bruno Mars, ¿no? Entonces yo estaba caminando ahí... ¡Ah! ¿Qué pasó? Tú mirabas, decías, ¿quién ha llegado? Sí, sí, sí. ¿Quién ha llegado? Decías, ¿quién ha llegado? Y cuando hacía el cargamontón. O sea, yo lo único que... A mí no me gusta decir no a las fotos. Y el problema era que ya se iba a mi vuelo. Entonces, muchachos, todos juntos. No, ellos querían una foto cada uno. Cada uno. La pregunta, ¿se fue tu vuelo o no? Lo perdiste, no. Le pedí que vayamos a mi puerta y ahí seguíamos tomándonos las fotos hasta que ya yo sea el último en entrar, ¿no? ¡Qué bacán! Y así fue, pero... ¿Y eso se lo debes a la voz, esa popularidad? Sí, sí, porque ya era un público que yo sé que hasta de repente no va a los conciertos, pero ve mucho televisión. Y mucha gente, por ejemplo, señoras, que me encuentro a veces en la calle o en restaurantes, ¡Hijito, yo te veía en la voz! Siempre, todos los días. Cuando le dijiste eso al niño, cuando te acercaste, cuando hablaste de tu papá, siempre recuerda un momento. Claro, y es como un punto de inicio, en realidad, ante otro público. Porque si bien es cierto, en la cumbia hay muchas agrupaciones que les va muy bien. Llegan a diferentes ciudades, tocan muy bien, pero el nivel de popularidad que escalé gracias a la pantalla de televisión nacional es bastante fuerte. ¡Qué locura! Yo pensé que sí había apoyado la popularidad que ya tenías, pero no pensé, desde tu lugar que me cuentas ahora, esa sensación de incremento, de popularidad y de euforia y de nuevo público. Tocayo, imagínate, cuando hablé con la maestra Eva acerca de esto, me dijo, dos horas todos los días, de lunes a sábado, dos horas en la casa de todos, así no quieran, o sea, vas a estar ahí, tu cara, dos horas. O sea, no eres un participante que sale un minutito y dice, ah, tú eres, tu cara son dos horas, lo que hables, lo que cantes, tus locuras. Y yo, sí, maestra, sí, pues, sí. Y me aventé, hablé con mis hermanos, mis hermanos, gracias a Dios. Ahora, eso te quería preguntar, porque hay mucha exigencia en la grabación, en el tema de tiempos y de horarios, y el grupo necesita generar, porque es un negocio. ¿Cómo llegaste a un acuerdo con tus hermanos? Mira, la cabeza en el grupo es Elmer, entonces, hablar con Elmer, cuando me invitaron de co-coach, él se emocionó bastante, ¿no? Pero cuando me invitaron de ya para ser entrenador en mi propia silla, él también, su emoción fue bastante grande, porque, este, para todos los que nos dedicamos a la música, ser entrenador del programa, en realidad, de más alto vuelo que tiene la música, o sea, ser entrenador de la voz, en todos sus formatos, a nivel mundial, es el entrenador, ¿no? Entonces, que me den esa oportunidad a mí era un montón, para nosotros como familia. Y reacomodamos la agenda. Recuerdo que, este, para esa primera invitación que me dieron para la voz Kids, este, había un contrato en Juliaca. O sea, de todas las fechas que me dieron, Todas tenían contrato. Todas estaban chéveres, pero habían dos que se movieron, pero había uno, había un matrimonio en Juliaca. Pero respondeme esto, económicamente perdiste más de lo que ganaste. En realidad, yo diría que fue una inversión. ¡Ajá! Eso me gusta. Yo diría que fue una inversión. Eso me gusta. Como agrupación, como frontman, como cantante, este, ya era otro, el trato ya. Claro, era una publicidad todos los días, dos horas diarias, constantemente. Cuando mi hermano le llamó a la señora, le dijo... O sea, eso es lo que pasa. O sea, lo peor que va a pasar es que simplemente digamos que no, pero esto... Y la señora, feliz, o sea, ¡ah! Va a estar en la televisión. ¡Que vaya! ¡Que vaya! Porque todavía era como en seis meses, una cosa así. ¡Que vaya, ¿no? Y cuando va... ¿Y su matrimonio? No, sí tocamos, pero lo cambiamos a un sábado, creo un domingo que no grabábamos. O sea, la señora movió la fecha de su matrimonio para que tú estés en el programa y puedan tocar después en otra fecha. Y mira, y de verdad que este... lo aprecio bastante porque, o sea, ¿quién cambia su matrimonio para darle una oportunidad? Es cierto. O sea, ya te contraté, ya te pagué. Y tienes que cumplir, y acá hay un contrato, y aquí hay un matrimonio, y tienes que estar, yo no voy a mover mi matrimonio porque el niño quiere aparecer en televisión. No se imagina el gasto de un canal en un día de no grabar. La gente no se imagina, no tiene idea. Entonces, tenía que estar, ¿no? Tocayo, y emocionalmente a ti, ¿cómo te ha... te movió esta experiencia de entrenador? Porque hemos tenido programas muy intensos, momentos muy personales, que en un momento te dije, oye, suelta tu emoción, vas a encontrar y vas a linkear con algún participante, con alguna canción que te va a llevar por un lado que tú no sabes. Y te dije, y no reprimas porque acá estás entre amigos. Exacto, exacto. Es lo más bonito, en realidad. Algo puntual que te haya pasado en la voz que tú digas, con esto me quedo, esto es un tesoro para mí. Mira, yo creo que fue cuando cantaron Senderito. Senderito. Cantó Tezania. Tezania con el acordeón. Claro, con el acordeón. Yo creo que ese momento fue el que más me golpeó de todo, ¿ah? De todo, o sea, de toda mi estadía en la voz. O sea, me golpeó bastante porque era una canción que este... Te la cantaba tu papá cuando era niño. Que hasta yo la canto en vivo, pero nunca la sentí así como que me estaban, me la estaban dedicando, ¿no? Y fue bien fuerte para mí. Claro, y tú me decías, acá está un viejo, ¿no? Y yo decía, ya no la toques de nuevo porque ya me había aguantado hasta el final y dije, muy bien que toque el otro. Y cuando le empiece a tocar de nuevo, me empecé a llorar. Y después se la empezaban a pedir en los shows. Sí. Como te digo, esta pantalla fue bastante, bastante, bastante fuerte para nosotros. Y cuando llegábamos a los shows, literal, después de que se emitió ese capítulo de Senderito, empezábamos con nuestro show, esto que el otro. Y la gente de Senderito. Y ya, Senderito, Senderito. Y era como que, ok, vamos a tocar Senderito. Y sí, esa es la magia, en realidad, que uno gana en la televisión, que a veces no se da cuenta y que muchos amigos que se dedican a la música no lo ven. No lo ven, ¿no? No lo ven, no lo ven. Pero ha sido sumamente inteligente. O sea, es la primera vez que conversamos tan a fondo de los beneficios de haber estado en esa silla de entrenador y lo que te generó después a nivel marca, a nivel negocio, de este tema de inversión. Que mira, yo no lo había visto así, pero es cierto, tienes toda la razón del mundo. Linkeamos muchas cosas en el programa y la historia de tu papá siempre ha estado presente en tu casa, porque siempre ha estado presente y habían señales y mensajes. Es más, me acuerdo de una presentación donde yo te dije, si existe la magia y se da la oportunidad que vuelvas a cantar con tu papá. Te acuerdas. Es una sola canción. Te dije, solamente una sola canción, la vida te da esa oportunidad. Yo tenía miles de éxitos dentro de mi cabeza, ¿no? Y me saliste con una canción que yo... Y te pregunté, ¿cuál era la canción? Me acuerdo que te dije para cantar una... Morenita. Sí, Negrita. 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 Me encantaría cantar La Negrita. ¿Por qué? ¿Por qué Negrita, La Negrita? Porque fue el primer éxito en realidad para mí para saltar hacia que todo el público me viera como cantante, ¿no? Como un referente en la cumbia. La primera canción que empezó a sonar en todas las radios. Pero esa no fue tu respuesta. Pero es que en realidad para mí cantar con mi viejo era pues... Pero te dije, ¿por qué esa canción? ¿Te acuerdas la respuesta o no? No me acuerdo. Porque era la canción que más duraba. ¡Ay, Dios mío! Dije, pero es una canción que duraba como siete minutos. Y si la voy a cantar con mi viejo, quiero que se quede el mayor tiempo posible. ¡Qué buena respuesta! Esa fue la respuesta. ¡Qué buena respuesta! Canté el teléfono al final con mi viejo en el estadio. Sí, hasta yo lloré. Voy a llorar ahorita. Antes de llorar, una pausita y regresamos. Si sientes que este contenido es de valor para ti, por favor, ayúdanos a seguir creciendo y colabora con nosotros a través de YAPE. Si estás en otra parte del mundo, te invito a que te suscribas a nuestro canal Premium y goces de los beneficios de los especialistas. Si estás en otra parte del mundo, no te olvides compartir, comentar y decirle a tu gente amiga que siga compartiendo para que la comunidad siga creciendo. Gracias por estar ahí. Cuida tu show en San Marcos. Tres fechas increíbles. Y además un año antes habíamos hablado y me decías, vamos a hacer el parque de la exposición, Tocayo, estamos viendo esto. Y mi gran sueño o el sueño del grupo, Tocayo, es hacer un estadio, me decías. Un nacional, ¿te imaginas? Sí, ¿no? Vamos a ver cómo va en la exposición. Un año, año y medio después, tres fechas en San Marcos. Sí. La apuesta fue grande. La apuesta fue grande. ¿Cómo midieron ese riesgo? Mira, empezaba el año 2022 y con mis hermanos decíamos, el 23 son los 50 del grupo y tenemos que hacer algo bonito. Mayormente con él me eres con quien converso el tema de producción musical y el tema de qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que se viene para Grupo 5? O sea, ya venían de un parque de la exposición sumamente. No, no, todavía no veníamos ni al parque de la exposición y veníamos con toda la furia de la onda tropical de que en México hay muchas agrupaciones que invitan a artistas de renombre a cantar sus éxitos. Para darle primero una frescura y otra para que el público de los otros artistas los escuchen cantando cumbia y aparte un éxito, ¿no? O sea, no hay pierde por ningún lado, por así decirlo, ¿no? Entonces, le propongo esto a Elmer y empezamos a hacer la lista de artistas que nos gustaría tocar la puerta, amistades que ya habían también y nace así. Y picabas alto, ¿cuál es el artista que tú dices, mira, voy a tocarle la puerta a ver si me dice que sí? Y me dijo que sí encima. ¿Quién? Mira, le toqué la puerta en realidad a varios, pero me considero muy fanático de dos, sobre todo de Gilberto Santa Rosa, que te lo conté en algún momento. Jotocayo, estoy a punto, estoy a punto. Fonseca. Y de verdad que con Fonseca tuvimos la respuesta muy amable y tocaba. Tenía show, ya tenía programado las tres fechas, el fin de semana, ya tenía contratos. Pero llegó una respuesta y eso es muy bonito, o sea, muy satisfactorio, sobre todo para cuando tocas puertas. Porque te consideran, ¿no? Exacto. Y Gilberto igual. Para nosotros pues fue el proyecto más grande que tenía Grupo 5. Tocamos la puerta a artistas pues de vuelo muy alto, Luis Enrique, Eddie Herrera, Ángela Leyva, que es una artista argentina que gira con ángeles azules, ¿no? Que canta el listón de tu pelo. Suelta, el listón de... Ya, imagínate. Entonces, Mariana Cevane de México. De México. Todos, todos de nivel muy fuerte y decíamos, bueno, este es nuestro próximo proyecto. Vamos a hacer un evento, pero a la gente no le vamos a decir qué se va a grabar, que habrán sorpresas. Simplemente vamos a vender el evento del Grupo 5 y que la gente llegue a atonear. ¿Por qué? ¿Por qué así y no con tanto bombo y platillo como, digamos, una lógica de tu derecho? No, hay que vender el bombo y platillo. Te digo por qué. Porque hoy en día se pelea mucho con la piratería. Ajá. Por ejemplo, me ha pasado en conciertos donde me están grabando allá, me están grabando acá, me están grabando allá, y hay un dron, esto que el otro, y al final juntan, editan los tres celulares. Concierto Grupo 5, por ejemplo, en Ica, ¿no? ¿Así de conchar eso? ¿En serio? Sí, y bueno, es una pelea porque desde nuestra agregadora, que es OneRPM, empiezan a pelearlo, ¿no? Oye, te vamos a bajar todo esto, ¿puedes bajarlo? No, me pertenece porque yo lo he hecho, porque yo lo he editado, porque no te pertenece nada. ¿Por qué la música de Grupo 5? Son los fonogramas de Grupo 5, los compositores le dan la licencia a Grupo 5 y no tienes ninguna licencia a tocar, dos, no tienes licencia para tú grabar, subirlo y monetizar. Porque, a ver, algo que no entiende la gente, puedes subir a tu Facebook, tu Facebook en vivo, puedes subir a tu Instagram, videos, lo que sea, pero hay gente que se dedica a subirlo para monetizar, para ganar plata con tu trabajo. Ajá. Mejor dicho, como que subes esta entrevista y yo la descargo y la subo a mi canal. A tu canal de Grupo 5, imagínate. Tocayo, súbela, Tocayo, súbela, por favor. Pero no tiene lógica. Claro, sacan un beneficio que no corresponde. Acá hay un montón de gente atrás y la gente no sabe. O sea, acá hay gente trabajando por todo esto. El micrófono no para acá, los han traído, los han comprado, todo, las cámaras, todo. Entonces, ahí parte el problema principal, porque lo que queríamos era hacer sorpresas, grabar en la más alta calidad y lanzarlo. Y no se íbamos a demorar con postproducción. Claro, y te podían quemar todo eso. Tal cual. Y sumamos a Sebastián Martins, que fue, pues, en realidad, el trabajo lo hizo tan impecable. ¿Ya ha cambiado un poco la cara a nivel puesta, a nivel show, Sebastián? Tremendo, ¿no? Tremendo. Es otro, el Grupo 5 de hoy. O sea, de verdad. Cuando él llega con la propuesta para los 20 años, ya saliendo del Parque de la Exposición, que fue un show, yo te dije, Tocayo, siento que estoy en Viña. Y cuando fue a San Marco, te dije, Tocayo, usted es tu morro lán. O sea, ¿qué está pasando? Cuando él llega con esa propuesta para los 50 años, o sea, tú dijiste, oye, ¿qué es esto? Sí, es que todo parte, con Sebas siempre es las cosas claras, ¿no? Es todo parte de qué es lo que quieren hacer. O sea, se puede hacer algo chico, se puede hacer algo grande, se puede... Claro, ¿qué es lo que quieres? Y para el anfiteatro, nosotros queríamos entrar a esa onda tropical, donde todos hacen un video extremadamente hermoso, se ve todo precioso, lo suben a YouTube y empiezas a ganar mucho más fans de afuera. Los fans que siguen al otro cantante. Entonces, eso fue, ¿no? Sebas, lúcete, el anfiteatro va a estar lleno. Y ahí es donde tú me preguntas, ¿cómo es que nos lanzamos a un estadio? Porque nosotros, pues, como me dijo Elmer, me acuerdo, me va a matar este... No lo mato. Claro, es que siempre hacemos shows, pero se llenan el mismo día. O sea, vas a salir a Teleticket y ¿qué crees que vas a vender todo? Y eran 4.000 personas, pues. 4.500 para el anfiteatro. Pero, ¿les parecía complicado meter 4.000 personas al grupo 5? Lo que pasa es que sí las metemos, pero el mismo día, pues, te digo. O sea, yo te digo, toco el sábado tal y afuera hacen su cola y entras. Y ese día, ese día se llena. Se llena, ¿no? Pero 15 minutos y se acabaron las entradas y la primera vez que nos pasaba eso. Nosotros llamamos a Teleticket, la gente cree que es broma, nosotros llamamos a Teleticket. ¿Qué pasó con la página? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el problema? Y no, ya aparece todo bloqueado. ¿Qué? Y era como que, ¿qué? O sea, nos estábamos preparando para una fecha. Y ahí es donde nace la opción del domingo, porque era un sábado del domingo. Ajá. 15 minutos. Oye, un favor, vamos a hacer cola virtual, por favor, porque queremos saber, o sea, cuánta gente es que esto que el otro. Para el domingo habían 16.000 personas tratando de comprar entradas, pero las 16.000, cada una trata de comprar cuatro entradas. O sea, estamos hablando de un volumen fuerte, ¿no? Entonces, eso nos dio chance a abrir también el viernes como tercera fecha, porque un lunes es difícil que la gente quiera ir a bailar, ¿no? Y abrimos el viernes. Y entonces ahí es donde nos dimos cuenta que había un cariño por el Grupo 5 de querer ir a un show, pero ya no íbamos a alcanzar ni siquiera un lugar de 15.000 personas. Realmente los sorprendió esta demanda y este cariño y esta popularidad que los desborda, porque ustedes eran populares, la gente los quiere, la gente llena, pero así no. Así no, no lo esperaban. Así no. Cuando abren la primera fecha de San Marcos, esperaban hacer tres fechas, esperaban una y llenarlo a la mitad, decían, ya hemos hecho cuatro. ¿Cómo fueron los cariños? La primera fecha salió a la venta y a la media hora estaba todo bloqueado. Un estadio bloqueado. Y Elmer dijo, vengan a la casa para chequear. Y llegamos, nos miramos y empezamos a llorar. Llorábamos, 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 pero o sea, nos abrazábamos y llorábamos porque... Pero no solamente por haberlo llenado, ¿por qué lloramos? No, era porque es que es el sueño en realidad de todo artista. Es un sueño, tocar en un estadio es algo, o sea, 50 mil personas que estén paradas en tribuna al fondo simplemente para ver a su artista. Eso normalmente se ve en Perú, hasta, o sea, que ya Marco, Eva lo hizo también en su momento, pero más artistas nacionales que hayan llenado solos y no habíamos anunciado ninguna sorpresa, ni cómo iba a ser nuestro escenario. No habíamos anunciado más que los cinco ahí en el San Marcos. Pero ojo que el boca a boca del parque de la exposición fue brutal. Eso fue. Eso fue. Hay una emprendedora que siempre dice, el mejor marketing y el más barato y el que el mejor resultado da es el boca a boca. El boca a boca ha sido... Yo te digo, fue brutal, Cristian, porque yo fui y era una cosa que la gente salía, comentaba, qué bien la pasamos, nos juerriamos, la pasamos. Y cuando sale el estadio de San Marcos, como comprenderán, ¿no? Oye, amigo, pide a la que tú le conoces, una central... Oye, amigo... Y la gente me decía, oye, me ha pedido Rivero, no me ha pedido Ipen. Me ha pedido Rivero, no me ha pedido Ipen, por si acaso. Y era un furor y la gente se jorrió cuatro horas de show, sin parar. Fue bastante emocionante. Y fueron 270 mil personas en cola tratando de comprar cuatro entradas. 270 mil para la primera fecha. Ahí nos dimos cuenta que no era una fecha. Y llorábamos, llorábamos porque era algo que en realidad... Mira, antes de lanzar a la venta, teníamos el plan de los meses, porque faltaban meses, de cómo nos íbamos a ir radio, televisión, a la prensa, de invitarlos a esto, esto y lo otro, para mover y para llenar un estadio, porque hay un estadio... O sea, de 5 mil a 50 mil, hay un montón de diferencia. Y además, tú sabes que, bueno, nosotros tocamos en lugares grandes, pero llega hasta cierto punto donde la gente quiere tonear, tú no sabes si quieren hasta el fondo tribuna y quieren ir a ver al grupo, ¿no? Wow, cuando fue, nos reunimos con Sebas, me acuerdo de este... Sebas, queremos hacer algo que nadie haya hecho. O sea, es ahora o es nunca. Y son los 50 de Grupo 5. Y Sebas dijo, bueno... O sea, todo se había juntado. Vámonos con todo. Y las propuestas llovían, ¿no? O sea, ¿qué te parece si las pulseras... No, pero las pulseras ya las hizo este Coldplay. ¿Te acuerdas que le hicimos ese...? No, la pulsera ya la hizo Coldplay. Bújame otra cosa. ¿Te acuerdas? Pero sí te acuerdas cuando hablábamos... La gente no lo sabe, pero estábamos hablando, ¿no? Claro, me dicen, tocayo, ¿qué te parece si hacemos esto? Claro, tocayo, ponle la pelota, la pelota, tocayo, la pelota, le salga, la pelota. Finalmente se armó como una estructura de casi ocho pisos. No, 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 una locura. Y bajó Elmer y Andy, bajaron desde el cielo y se estacionaban en sus puestos, ¿no? Que era un montón y yo salía desde abajo. Bueno, se diseñó un show que sea inolvidable para todos. Y lo fue. Y sobre todo con la misma esencia del Grupo 5 en vivo, porque el Grupo 5 en vivo toca salsa, toca rock, toca merengues. Además versionan éxitos también. Sí, toca de todo. Es un tono, es un tono. Lo que la gente... Bueno, los que siguen al grupo lo saben, pero los que no... Estar con un Grupo 5 en vivo es prácticamente estar como con un DJ toneando. Todo el rato. Es eso. Éxito tras éxito tras éxito. Pero ¿qué pasa? Que si en nuestro show normal tocábamos un merengue, ¿no? Ya el merengue ahora salía de Die Herrera a cantarlo y era otra cosa, ¿no? Que si en nuestro show tocábamos una criolla, ahora ya no era nosotros. Salía Eva. O una balada, ya no solo ustedes. Salía Noel, ¿no? Si tú no llegaste a ir a ese increíble concierto en San Marcos, ¿te la perdiste? Vamos a ver qué pasa en el tiempo. Seguramente el Grupo 5 volverá a ser un tremendo show en algún estadio. Pero ha sido fácil el camino del éxito del Grupo 5. Son 50 años. Ha costado mucho trabajo. ¿Qué tan fundamental es Christian J. Penn hoy en esa agrupación? Con eso regresamos en Guernica. Si sientes que este contenido es de valor para ti, por favor, ayúdanos a seguir creciendo y colabora con nosotros a través de YAPE. Si estás en otra parte del mundo, te invito a que te suscribas a nuestro canal Premium y goces de los beneficios de los especialistas. Si estás en otra parte del mundo, no te olvides compartir, comentar y decirle a tu gente amiga que siga compartiendo para que la comunidad siga creciendo. Gracias por estar ahí. Tocayo, hoy gozas de una popularidad, de un éxito, no solo de fama, también en el negocio. Pero esto no ha sido gratis, Tocayo. Te ha tocado sangre, sudor y lágrimas. Son 50 años. ¿Cómo, si me haces un resumen de este recorrido? O sea, cuando tú llegaste a este planeta, ¿qué era la situación del Grupo 5? Porque hemos hablado y me dijiste, oye, la gente ve el éxito hoy. Pero el Grupo 5 estaba quebrado. Cuando mi hijo ya no estuvo, estaba jodido. Mira, empezar es empezar a hablar por la parte más importante que hizo mi padre. Mi padre y mi tío Víctor crean Grupo 5. Mucha gente no sabe esa historia. Siempre se confunden. Mi papá y mi tío Víctor crean Grupo 5. Eran dos chivolos que les gustaba la música. Época de baladas. Llegaban cancioneros en grupos. Grupo 1 al Mercado Monsefú. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. Y nunca llegó. Y llegó el grupo 6. Grupo 7. Y ellos eran los locos cancioneros y sacaban las canciones y cantaban. O sea, los cancioneros venían por grupos. Por grupos. Ajá. Y tú ibas a ver, señor, véndeme. Ya, ya ha llegado el grupo 4. Ah, ya, ¿qué cancioneros han venido? Y cuando se juntan, porque hacen su banda, eran 5. Oye, ya, pues, éramos un grupo que nunca llegó al grupo 5. Y nace el grupo 5. Entonces, en el tiempo, se vuelven, allá en el norte, como que la banda de baladas. Y ya entraba la onda tropical. Es la banda preferida para los cumpleaños, para las promociones, para todo. Arrancan con baladas. Claro, arrancan full baladas. Ah, por eso es una parte de tu show también en el San Juan. Tocamos los tres. Exacto, sí. Porque así empieza el grupo 5. Ese es el origen, ¿no? Y les iba tan bien que mi tío Víctor, este, mi tío Víctor, lo llamaban. Y grupo 5, por ejemplo, no podía el sábado y decía, tenemos la otra banda que es Candela. Ah, ya, pero tú la recomiendas. Sí, claro. Y iba mi tío Víctor. Y les iba tan bien a grupo 5 y Candela que ya, pues, hubo una conversación de hermanos. Ajá. Y, ¿qué vamos a hacer? Quedaron un acuerdo, papeles firmados, todo legal. Y este, mi tío Víctor, pues, nace ya a orquesta Candela, ¿no? Y le ha ido muy bien hasta el día de hoy. Y tu viejo continúa con grupo 5. Y mi viejo continúa con grupo 5. Cuando, a ver, en todo el trayecto de mi viejo, que hay mucha gente que no lo entiende, mi viejo era el cantante de grupo 5, ¿no? Entonces, a diferencia de un solista que se hubiera llamado a la orquesta Elmer y Aipén, en realidad, ¿no? Ajá. Como Gilberto Santa Rosa, como Luis Enrique, así, como Jan Marco. Elmer y Aipén se hubiera llamado, pero se llamaba a grupo 5. Pero él grababa todo. O sea, toda la discografía de grupo 5, parrandas, cumbias, o sea, hasta que él fallece, todo lo grababa él. Solamente el mix Valentina la grabó, que en paz descanse, Kike Paz. Ajá. Pero después todo lo grababa él. Era bien raro escuchar en un disco de 10 o de 12 canciones, grababa una, otro, otro cantante. Entonces, cuando muere, cuando fallece, ¿quién quería contratar a grupo 5 si no iba a venir el cantante? Si no estaba, claro, si no estaba él. El contrata, no sé, contrata a Jan Marco, pero no va a venir Jan Marco. ¿No? Entonces. ¿Qué pasa de eso ahora? Oye, contrata a grupo 5. Ah, no, no hay forma. No hay forma que yo pueda faltar. No hay forma, no hay forma. Y mi papá era un hombre muy soñador, por lo que sé, por lo que me cuentan mi mamá, sus amigos, mis hermanos. ¿Cuándo él parte que edad tenías? Yo tenía 5 años. 5 años, ok. Y siempre quería tener al grupo arriba. O sea, él se fue a hacer a Colombia, se fue a hacer una producción. Compró un equipo, obviamente con préstamos y todo lo demás, pero trataba, en realidad, de seguir creciendo. O sea, su inversión era su grupo, ¿no? Su camión, su coaster para que se movilicen. Y cuando parte, pues deja todas esas deudas, ¿no? Y a eso le sumamos que nadie quería contratar un grupo donde no estaba el cantante, ¿no? Y entra mi hermano Elmer a liderar con Andy. Y justo ese es el tema que algún día conversamos, ¿no? Que Elmer iba a ir a Berkeley, ¿no? Porque su pata de mi papá lo hincaba y le decía, hoy, si yo estoy en Nueva York, mándalo a tu hijo acá, ya, yo me encargo, lo que sea, mándalo. Él tiene que estudiar acá. Y mi papá, pues, lo pone a estudiar a Elmer inglés, lo pone a estudiar a Elmer para que vaya a hacer su audición. Y su amigo había cuadrado que en el 2000 era su audición en Boston. En Boston. Y muere en noviembre del 99 y se tuvo que hacer cargo. Pero prácticamente pasó a ser como el padre de la familia, en realidad. Yo a Elmer le tengo mucho cariño porque siento que se hizo cargo de muchas cosas que no debió, ¿no? O sea, pasar de ser hermano a papá. A ser papá. A privarte de muchas cosas. Pero mira, mira el gran trabajo que han hecho tus padres. Sí. Porque si Elmer no hubiera tenido la formación que le dio papá y mamá en casa, pese a que papá viajaba mucho y todo, mira dónde están ahora. Mira el trabajo que ha hecho y de alguna manera el sueño lo ha continuado. No pudo ser él, pero lo continúa contigo. Sí, pues. Lo continúa contigo. Y bueno, empieza la nueva era de Grupo 5, ¿no? Elmer cuenta que no había para pagar ni siquiera a los cantantes, porque los cantantes siempre son los que más ganan en una agrupación. Él tuvo un tiempo donde él cantaba, ¿no? Él iba cantando y después fue llamando ya a más artistas de la zona. Ajá, para armar la delantera. Y lo bueno de Elmer es que Elmer tiene un olfato para grabar canciones que es maldito. O sea, es muy potente. Sí, tú me has dicho que es un genio. Donde él apunta es, ok, se viene un golazo. Y empieza pues, jala Lucho Paz, motor emotivo, morir de amor. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos autores que son muy buenos, ¿no? Pero los autores no te dicen, oye, te traigo un motor emotivo. Te traigo 400 canciones y tú ves cuál quieres grabar. Exacto. Entonces, él tiene el olfato para seleccionar una y para decir, la va a cantar tal. Tal. Y hacer los arreglos. Los arreglos musicales y todo lo demás. Entonces, yo creo que eso ayudó también a Grupo 5 en algún momento para seguir levantando, creciendo. Ha sido bien difícil. Yo te digo, desde el punto de ya de mi casa, o sea, yo recuerdo que llegaban a embargar cosas. O sea, ha sido fuerte, ¿no? La gente, no los culpo porque en realidad, claro, solo ven el éxito porque ahorita es el boom del Grupo 5, ¿no? Tampoco nunca fue el boom cuando nos embargaban las cosas en nuestra casa. O sea, nadie sabe esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de todo lo que hay hoy en día hay mucho, pero mucho sacrificio, muchas lágrimas. Ahí me consta porque lo hemos conversado. Mi mamá tenía un restaurante de menú chiquitito. Entraban que seis meses. Allá en su boom. No, en Chiclayo. En el centro de Chiclayo. Para ayudar a pagar al grupo algunas cosas. Para ayudar a mi hermana Patty y a mi hermana nena que terminen sus carreras. Y se vio en eso. Ustedes son siete, ¿no? Somos siete. Elmer Emilio falleció cuando tenía cuatro meses. Cuatro meses, sí me contaste. Después viene Patty, Elmer, Andy, Jimmy, Marilena y yo nací después de once años. Ellos son contemporáneos todos. O sea, es cuarenta, treinta y años. Yo soy el después de once años. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tu destino estaba marcado? O sea, un momento que lo hemos conversado nosotros también en privado. Oye, Tocayo, si un día tú quieres ser solista, ¿me quieres llevar a la lista? ¿Quieres ser el Luis Miguel del Perú? No, Tocayo, eso no puedo. ¿En qué momento tú dijiste, oye, este camino es como los reyes, ¿no? Ok, te paso la corona a ti y luego eres tú. Y luego eres tú. Es una sucesión. ¿En qué momento te dijiste, oye, mi camino está atrasado, ¿no? Y apuestan por ti porque te dicen, te voy a mandar a Berkeley para que tú vengas con ese conocimiento y eso siga creciendo. Lo que pasa es que yo era el cantante de la familia. O sea, desde muy niño yo cantaba. Desde dos años, tres años, mi papá era su orgullo. O sea, hay entrevistas de mi viejo. En esa época, la movida de Yanet, que era lo más potente en el mundo tropical. Sí, claro. Hay entrevistas donde mi viejo dice, el que canta increíble, o sea, el que va a seguir con Grupo 5, es mi hijo Christian, que tiene cuatro años. Entonces, siempre me prepararon como el cantante de la familia. Y cuando hubo una fecha especial de mi viejo, su último cumpleaños, mi hermano compuso una canción y yo se la canto, ¿no? Entonces, mi viejo lagrimeaba, lloraba, lloraba, lloraba y decía que yo era el que iba a seguir con Grupo 5, ¿no? Bueno, falleció yo, tenía cinco años. Colegio, cuando conversó con él. ¿Sabías que ella quería ser cantante desde siempre? Claro, yo he sido. ¿O alguna vez dudaste, hijito, que yo soy administrador, economista? No, siempre era. Es que yo siempre he sido el cantante de mi colegio. O sea, de las actuaciones. Para todo era como que, y es más, o sea, hay cursos que, por ejemplo, no sé, estábamos en inglés, ¿no? Y me llegaban a sacar mis profesores de música. No, es que tiene que ensayar porque el día del padre, esto, que el otro. Ah, sí, sí, dale, esto, que el otro. O sea, nunca me hacían problema porque yo era como que el cantante siempre, ¿no? Y crecí en eso. A mí lo que me afecta bastante fue cuando me cambia la voz. Cuando me cambia la voz, me salían gallos por todo. Y eso frustra. Por eso es que en la voz, cuando llegaba la voz, kids, yo les decía. Les tenían 12, 13 años. Oye, oye, aguanta, relájate. No te aloques. Guarda tu voz. Y guárdate un rato. Descansa. O sea, ya sabes tú que eres cantante. Pero yo te lo digo desde mi experiencia propia. Es que es frustrante. Tú sabes lo que es ser el cantante de la familia. Y de pronto ya no puedes cantar nada porque te salen gallos. Y eso dura como aproximadamente dos años en los hombres. Un año, dos años. Por eso yo dejé el tema de la canción musical, la verdad. Creo que ese cambio de voz me dura hasta el día de hoy. Los gallos siguen apareciendo. Tocoya, pero tenemos un pendiente. Tú me has dicho que me vas a hacer cantar. Claro, una del Miguel, una del Miguel. Tenemos que ir al concierto también, dicho sea de paso. Tu experiencia en Berklee. ¿Te fuiste sabiendo inglés o no? Nada. Nada, o sea, es para lo mía. ¿Cómo vas a posicionar a hablar inglés o sabías inglés? Cuando yo justo ahí paso esto del cambio de voz, ya quinto de secundaria, y ya pues le digo a Elmer, hermano, le digo, quiero estudiar ingeniería de sonido. Eso sí me vacilaba. O sea, yo tenía mi interfase, yo grababa mis cosas. Yo era loquito con mi computadora, ¿no? Y lo bueno es que Nicolás Gamarra, le mando un abrazo fuerte, mi viejo le enseñó a mezclar a él. O sea, mi viejo le enseñó cómo le gustaba que sonaba Grupo 5. Y él, en vivo, ya Elmer, pues mi hermano, le decía, regúlame si esto, regúlame si esto. Pero en vivo, cuando yo llegaba, él me decía, ¿quieres mezclar? Y él se hacía a un lado y dejaba toda la consola y el grupo tocando en vivo, toda la gente llena. Y yo le metía, y grababa, y escuchaba, y era mi pasión. Y yo le digo a Elmer, yo quiero estudiar ingeniería de sonido. A mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor, como cabeza de familia, oye, me cuenta toda esta historia que yo no la sabía. La que te acabé de contar, ¿no? De que en noviembre fallece mi viejo y él sí iba en el 2000 para allá, para ver qué le hacía. Tú reciente. Yo me entero en él, en el carro, él me lo cuenta. Y me dice, hermano, me dice, hermano, ahí he estudiado Juan Luis Guerra, Gloria Estefan. Tu padrino de promoción fue Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Me dice, ahí he estudiado todos los más grandes. Averigua. ¿Te acuerdas que hace ratito te dije que me sacaban de inglés y normal, me aprobaban porque era el artista del colegio y ahora necesitaba el inglés? Y no sabía nada. Y hermano, yo no sé inglés. Le digo, averigua. Le digo, o sea, trata. Haz, haz. Y averigüé. Me fui a estudiar inglés por casi medio año, ocho, en el mismo Boston. Y eso me permitió también estar de sapo, yendo a preguntar cuándo es que son las audiciones, cómo es que son y todo lo demás. ¿Con qué canción audicionaste? ¿Cómo te pregunté? Quizás, quizás, quizás. Perhaps me, 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 me. ¿Cómo, cómo? Amás. Sí. ¿Era obligatorio audicionar en inglés? No. O sea, la canción tenía que ser en inglés o no. En realidad puede ser el, pero claro, pues te juega en contra porque una cosa es este, que alguien interprete en un, en un, este, idioma que tú no sabes qué está, qué está cantando, a que tú interpretes en el, en el, en el idioma que ellos entienden y que dicen, ah, mira, qué paja. Sí, me preparó mi profesora Isabel Íñigo. Ya, ah, Isabel te preparó, mira. Sí, me preparó. Llegaste muy nervioso sobre eso. Yo me vine, yo me vine a vivir a Lima, y nosotros vivíamos en Montsefú, y gracias a mis primos, a, a Carlos, a Brian, a Ale, me hicieron un cuarto en su casa. Un saludo para mi tío Carlos, para mi tía Teresa, me hicieron un cuarto en su casa, y yo me iba todos los días a que Isabel me prepare. Eh, ya sabía el inglés, ya solo estaba esperando mi fecha de audición. Mi audición. Y voy. Y fuiste con tarra. Eran 7000 aplicantes. Wow. Y ¿cuántos entraban? Y entraban 700. Cuando me dijeron eso, dije, ah, su quedó de acá. Ya fue. El paseíto por vos, te han estado bonito. Ya me voy a mi casa, bueno. La audición fue, fue bastante épica. Todos, eh, estábamos nerviosos en ese lugar. O sea, por más ego que tenían los que sea, todos nos mirábamos la cara como que ya fue, ¿no? Somos 7000. O sea, somos el día tal de audiciones. O sea, había días de audiciones. Somos el día tal, estamos reunidos acá todos, pero hay un montón más que están. Y además tú debes escuchar calentar a los otros. No, 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 porque la audición era cuatro pisos arriba. Nunca escuchabas a tu competencia. O sea, tú estábamos a nada, nada, nada. Pero la gente que estaba abajo esperando la audición no cantaba. Todos estábamos entre todos como que aquí, todos sentados mirándonos y conversábamos esto que el otro. Pero en un nivel de nerviosismo fuerte. Obviamente. Me toca a mí un pata que me sube al ascensor. No sé cómo habría visto mi cara. En el ascensor. Y estoy parado y grita. Y grita y me asusta. Y dije, ¿qué pasó? Y me dice en inglés. Ya ves, tranquilo. No, no, pues en inglés. En inglés, en inglés. No te reprimas. Mira, lo que me dijo en sí, para que la gente lo tenga así bien, me dijo, ¿es ahora o es nunca? Y ese huevón, te lo juro que no sé quién lo mandó, pero me dio toda la fuerza que dije, ¿es ahora o es nunca? Y acá viene la inversión de mi familia, de mis viejos. Ahí vengo yo. Fui, le metí todo. O sea, todo, todo lo que pude. Todo el perhaps. Todo el perhaps. No, porque también te hacen un tema de improvisación y de lectura musical. Todo. Todo, o sea, le metí todo. Dije, ya, a lo que salga. Chao, me fui. La respuesta llegaba el 6 de abril. O sea, había fecha. Sí. Te llega por correo. No llega nada. No llega nada el 6 de abril. El 7 tampoco. Y el 8 me sienta mi hermano, ¿no? A conversar y me dice, mira, no te preocupes. Me dice, tranquilo, Dino. O sea, si no te han aceptado, vemos otra universidad. Tú tranquilo. Y yo le decía, pero es que de verdad, les juro que no me ha llegado nada. No me ha llegado nada mi correo. Voy a llamar. A ver si es que anotaron más mi correo, mi email. Aunque no creo, porque estamos intercambiando emails todo el tiempo. Y el 9, que es cumpleaños de Elmer, de mi hermano, llega, tú has sido aprobado para Berkeley. O Elmer. El día del cumpleaños de tu hermano. El día del cumpleaños de mi hermano. Elmer ha llorado y se hizo el cumpleaños. No quería hacer nada. Pero se hizo el verdadero cumpleaños y empezaron pues todos los sueños. Me fui. El grupo no estaba atravesando un momento, wow. Los pasajes a Boston son de los más caros porque tienes que atravesar todo. Ir de Perú hasta Miami, Miami hasta Boston. O sea, son 12 horas en realidad de vuelo. Y me fui el 20 de enero después de mi cumple y mi pasaje de retorno era el 24 de diciembre para Navidad. Sí, porque no había otro chance de comprar más pasajes de eso que el otro. Y fue bonito, fue bonito porque me fui con esa carga de decir, quiero seguir llevando el grupo 5 más arriba. Quiero ver qué pasa, ¿no? Y siento que no ha sido en vano. No. Siento que todo lo que aprendí, lo sé. Le agradezco mucho a mis amigos, a todos los que me han ayudado a lo largo del tiempo. Recuerdo el primer té de Perú, nos invitaron para hacer un en vivo como todas las orquestas lo hacían. Y mis patas me dicen, oye, tráete multitrack. Y le digo, oye, sí, ¿no? En Perú hay consolas de, no, no hay consolas de multitrack. Y hablé con un amigo, Roberto Montero, que hasta ahora, el que mezcla la voz. Me dice, Roberto, si quieres, desarmo todo mi estudio y lo llevo. Y desarmó todo su estudio, todos sus racks, todo, todo lo llevo. Y armamos un estudio al lado. Y todos esos tracks me los llevé a Boston. Y allá trabajamos todo el audio. Cuando regresó y cuando se lanzó ese té de Perú, la gente decía, ¿qué es esta vaina? O sea, el grupo 5 suena espectacular. Claro, desde los 2000, desde el 2000 lo hacía Luis Miguel. Nosotros recién estábamos yendo en el 2015, 15 años después. Pero era gracias a lo que iba aprendiendo. Roberto Cayo, nada es gratuito. Creo que te mereces todas las cosas buenas, las cosas difíciles que has pasado. Y luego de Berkeley, luego de ese gran esfuerzo de la familia, del hermano, de cumplir el sueño de tu hermano a través de ti, el sueño de tu padre a través de ti también. Acá están los frutos. Acá están los frutos. Y la verdad me da una alegría inmensa que te esté yendo de maravillas. Y espero que esto siga creciendo. Sé que estás buscando oportunidades internacionales. Sé que vienen cosas muy grandes para el grupo. Sueños que se van a cumplir sin duda. Ahora, este caballero que está acá, se va a Boston, se va a Berkeley y conoce al amor de su vida. Una chica de Colombia, economista, extremadamente capa, con trabajo en los Estados Unidos. Y por amor, él se la trae a Perú, a Montsefue. Y empieza una historia de amor increíble. Pero eso te lo cuento en el preview. Así que, por favor, suscríbete si quieres saber esa historia de amor. Gracias, Tocayo. Sí, Tocayo. ¿Qué tal? Listo. ¡Qué huevo! Muy bien, se ha comenzado. Listo. Listo. Listo.